Hate is gonna hate, gente que le gusta criticar en Twitter, si no que me lo digan a mí. Aquí tenemos algunos tweets de gente que le gusta criticar, vaya, por no decir otra cosa. Bueno, aquí hay un hater, hate Lamparo, que dice, creo que si enviáramos a Angie a Eurovisión, el BCE vería con qué tenemos que vivir y nos rebajaría la deuda. Bueno, hate Lamparo, que gracias a ti nos tiene Eurovisión. Gracias, de verdad, estoy muy conmocionada. No, hombre, ¿qué vamos a hacer? Está mi amiga Edurne, que le mando un beso, un aplauso para Edurne a Eurovisión. No pasa nada, estoy aquí en YouTubes, ¿vale? ¿Tienes algún problema? Déjame paz. ¿Quién le va a decir a Angie que Halloween es solo un día al año? Oye, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? ¡Te aburres en tu casa! Tenemos aquí a Banana User, que le gusta también disfrazarse. Nos gusta, nos lo pasamos bien, me gusta ponerme el pelo de colores. Mira ahora qué normal estoy. Ay, qué majos sois todos, de verdad. Pues esto no me pasa solo a mí, también les pasa a ellos. Mirad. ¿Por qué os gusta tanto y me cuesta? No puedo con ella. Prefiero ver una película protagonizada por mi vieja y sus amigas hasta arriba de Pacharán. Está bien. Gracias. Desperté en medio del sueño, pero alcancé a pegarle cuatro piñas a Ismael Serrano. La primera no entró, pero las otras, mode huyén. T-W-D, que es The Walking Dead On. Me dio cuatro piñas. Samanta Villar, es al periodismo lo que Rafa mora a la ciencia. Otro día vi a que qué por la calle, parece un mendigo. Da igual, probablemente no sabéis quién es. Que qué, porque en realidad ya es más mendigo que famoso. Gracias, usuario de nombre impronunciable. Siempre he querido ser más mendigo que famoso. Famoso lo será tu puta madre.